Hey muy buenas killers, aquí el matador Es que no se como decirlo pero Es que es algo que llevo dentro Es algo que llevo dentro durante muchisimo tiempo No saben cuanto Es algo que por pena, por vergüenza No lo he querido decir pero Creo que es el momento Este, ya como sabran hace mucho Yo hice un video En el que destruía la casa de Vegeta Fue cuando yo decidí Ir al Soriana Yo estaba muy contento Andaba bien ese día Dije voy a ir al Soriana, voy a ir a comprar unas cosas que me hacen falta Y iba a ir al Oxxo fíjense Pero como que el Oxxo Me quedaba más retirado Total, los precios eran mejores en Soriana Me fui al Soriana Y en eso iba caminando Y iba con mis compras Es que no más de acordarme Y en eso pues me topo con Vegeta Me acuerdo que iba con Willyrex Y digo oye que pasa Pues yo solamente lo quería saludar Me dice cual que pasa Me levanta la voz Y me dice ¿Por qué destruiste mi casa? Entonces yo me quedo Oye tranquilo Este fue un juego Y me dice No, 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 no Ahora te atives a las consecuencias En eso se para el muy cabrón Y me dijo Te voy a sacar al guapísimo Guapísimo Guap, 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 guapísimo Me levanta la voz y me dice Guapísimo El motivo de este video ya todos lo sabemos Vamos a leer un poquito de los comentarios tan atentos Del futuro del mundo De esa juventud Que hace análisis muy profundos Y podrán ver Que vamos muy bien Vamos muy bien Progreso con los jóvenes Progreso Bueno, también avisarles que ahorita estoy pues algo tristezón ¿No? Vamos a decirlo Estoy aplicando la operación rescate al canal del matador En... Hey killers Como que últimamente no me he estado sintiendo bien Me he estado sintiendo tristezón Vamos a decirlo Algo agüitadillo Porque en verdad, no sé Poco a poco me planteo más dejar YouTube No quiero dejar YouTube Pero algo me dice que ya no es lo mismo Algo me dice que ya no es lo mismo Me recuerdo cuando subía videos Era mucha interacción Siempre me ponían combates Oye matador hace esto Me gustó mucho tu video Y ahora como que eso ha bajado muchísimo Y no sé por qué Pero en verdad No sé si sea Que estoy en mis días O algo así killers Pero en verdad sí Como que me he agüitado un poquillo Así que Si tú eres de los que acostumbra ver el video Darle like Te da hueva ¿No? Vamos a decirlo así Hay muchas personas que les da flojea Era poner un comentario No saben qué decir Yo creo que es el momento Yo creo que es el momento Decir matador Yo siempre te apoyé Mis subs fieles Que me echen ahí un mensaje de apoyo Para que pues no sé Como que vuelva Vuelva a renacer este matador Así que killers Levante las manos Y mándenme su poder Al momento que diga ya Cierre los ojos Cierre los ojos Cierre los ojos Al momento de que diga ya Van a ir bajando lentamente Los manos Lentamente Lentamente Si tú que estás ahí en casa Baja las manos Dirígete al teclado Y escribe Escribe tu comentario Escribe lo que quieras Escribe lo que quieras Siéntete libre Pero en especial Me gustaría Unos consejos Que me digan sinceramente A mí me gusta esto No me gusta esto Y a partir de ahí Voy a leer todos los comentarios Y ver Qué es lo que pide la mayoría Y yo Se los daré De todo corazón killers Ya saben que yo estoy aquí Para hacerlo reír Para No sé Informarles de mods Para lo que sea Pero quiero que ustedes saquen De mí Algo Algo de provecho Que se la pasen bien Que se olviden de sus problemas De lo que sea Ya saben killers A comentar Se ha dicho Y vamos al video Babys Yo les diría Que se pasaran a ver el video Pero es que me da tanta vergüenza Que no se los puedo recomendar Y Quiero que escuchen El principio Es que Oh dios mío Oh dios mío Killers Muy buenas Todos Aquí el matador Y estamos en un 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 Incomparable Vegetta 777 777 Dios mío Dios mío Era un fanboy Que en el video Hay tres tipos de mandos El mando Que me odia El mando que dice Destruiste la casa de Vegetta Que tienes envidia Que eres una caca Que me insulta El mando De la izquierda Que es el mando De los likes El que piensa Que yo soy algún tipo De Hitler Que quiere matar a Vegetta Y que están a mi favor Porque destruí su casa Y Y está bien ¿No? Está bien destruir la casa de Vegetta Y lo odian Y son los que están a mi favor O el mando Que está en medio Ay perdón 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 Ese no era mi intención El mando que está en medio Que son Los neutrales Ellos simplemente Lo vieron Les gustó O no les gustó Pero son neutrales O sea No se van por el sentimiento De que Ay le destruyo La casa a Vegetta No ellos simplemente Le dieron dislike Porque no les gustó Les dieron like Porque si les gustó Se suscribieron Porque les gustó Pero no están Ni de un lado Ni del otro Son los neutrales No saben ni que pedo Ay Ay como llegué a este video Estaba viendo por El primer prototipo De persona Que encontramos aquí Se llama El Provocator 2000 Secta anti-Vegetta Su principal característica Es Intentar Hacer enojar Al contrincante Es decir A los fans de Vegetta Por lo cual Es muy usual Su comentario Sarcástico O Que ataca Directamente A los usuarios De Vegetta Fanboys Y demás Frase favorita Niño rata Y si se toman Este video Muy a pecho Son unos fanboys Que dan pena Pero bueno Quiles Después de todo esto Que han escuchado Ustedes pensarían No pues está Al favor del matador No o sea Él es un fanboy Del matador Y ahora nos está Insultando a nosotros Porque él es muy Fanboy del matador Y es amigo del matador Y quiere defenderlo Pues no Quiles Vean aquí al final Énfasis grandote Y dice Le di dislike Al video Porque está culero Señores Yo creo que sería Este Yo en lo personal Yo creo que sería Él O sea En sí Doy mi opinión De que pues están Incorrectos No Las opiniones Básicamente están Muy incorrectas A lo que en verdad Fue Y es por eso Que al final Pongo El video está bien culero Porque el video está Está feo Está feo Seamos sinceros Muy baja calidad Está muy mal hecho Bueno esta persona Ay no Duda de mi capacidad Por favor Pobrecita No sabe que soy el matador Una falta de respeto Este comentario Esta persona Me dice Que hice trampa ¿No? Que hice trampa A la destrucción Porque me dice Se nota que en el minuto 16 La casa de Vegeta No estaba destruida Después cortaste el video Y apareció Como si la bomba Hubiera explotado Hasta el cielo Ella se refiere A esta parte Básicamente se refiere A esta parte Donde explota Pueden ver Que salgo volando Hasta el cielo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Y luego Caigo muy fuera Ahí se ve que está construida ¿No? Se ve que está construida Todavía hago un corte Y luego ya está destruida En base a su lógica Pues tiene algo de razón Pero tengo una excusa A esto No No es que haya hecho trampa No es que haya hecho un corte Y luego la haya destruido Lo que pasa es que Mi computadora Pues no es muy buena Que digamos Y tarda en procesarse Entonces yo me salté Ese espacio Donde la dejo Procesándose En que se destruye Y simplemente pasó A pues cuando está Todo destruido Pero no es que Haya hecho trampa Y la haya destruido Después Simplemente quise el corte Todavía no se procesaba Y cuando ya Volvió a aparecer el video Ya estaba hecho el corte Ahí está Yo soy su papi De la destrucción Y no dejen Que este tipo de comentarios Los engañe Adicto a la cocaína O perdido en el tiempo Este tipo de usuario Se caracteriza Por no saber Que mierdas Hace en el video Y comentar cosas Que no tienen nada Que ver acerca de él Pero bueno No importa Bienvenido Bienvenido Cualquier comentario Chupas gas El matador Tiene envía De Gogeta 777 Porque tú no lo puedes hacer Esto Esto está simulando Gas ¿No? Es que Pues Este es como un gas ¿No? Tienen la figura De un gas Oye No 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 Iba a chupar Un gas De verdad Si es lo que Estás pensando Perdiste tanto tiempo Haciendo esa machorrada No lo puedo creer Eres un puto inmaduro Que le tiene envidia a Vegeta A pesar de que solo es un juego Da tristeza saber Que solo eres un idiota más Para el mundo Posdata Mejor dedícate a hacer otra cosa Porque te ves vergonzoso Haciendo esto Me pegó en el corazón Quiles Este tipo de comentarios Me hacen reflexionar demasiado Este ¡Al carajo! ¿Cómo que me va a dar vergüenza? Vergüenza te debería de dar a ti Escribiendo Haciendo Con A Sin H Por favor Por favor amigo Un poquito de ortografía Y menos Y menos críticas ¿Eh? Cabrón Ok Quiles Esta conversación Les va a hacer cambiar La perspectiva De todo el mundo Van a poder ver La influencia Que tiene Este tipo de persona Este tipo de persona Que es un líder De una secta Una secta No muy conocida Pero sin embargo Muy peligrosa ¿Por qué? Porque hablan en un idioma En el cual nosotros No podemos comprender Es un dialecto Que está dentro De nuestro vocabulario No es nada distinto Pero hablan de una manera En la que Nadie puede comprender Es fascinante Quiero que vean Quiero que vean La forma en la que Se comunican Estos seres Y que parece Que están de acuerdo En todo Es algo alucinante Sin duda Dross tendría que hacer Un video de esto Vamos allá El líder Al parecer De la secta Se llama TT El Gamer 108 Mucho ojo Porque esta persona Es el comandante Es claramente El que empieza todo Matador No lo hizo Con la intención De odio Hacia Vegeta Sino para nuestra diversión No le den dislike O el matador Se pondrá Una carita triste Tomen mucho a cuenta Las caritas tristes Porque estos pueden simular Este Pues algo Un mensaje oculto Que fue Desglobó Toda esta conversación Tiene razón Odio como En las discusiones Se están diciendo A cada rato Niños ratas Lo hizo por división No es un hijo No saltíamos eso Ni nada de eso Yo me reí mucho Estuvo genial Y él dijo Que era un gran fan De Vegeta Y luego después Llega otra vez El líder Y reafirma Él también está de acuerdo Vean Que puede decir Otra vez Tienes mucha razón Dando énfasis En Tienes mucha razón Y bueno Mucha atención aquí Porque llega otro súbdito Llega otro integrante De la secta Y remata con un Tienes razón Esta conversación Es impactante ¿No? Muchas personas aquí Tienen mucha razón Pero luego Llega Rumina Gómez A reafirmar Todo lo que habíamos dicho Y también dice También Tienes razón Es fascinante Es fascinante ¿No? Es fascinante Como estas personas Tienen tanta razón Es Es increíble Bueno ya Ya hemos visto Esta conversación Está medio rara ¿No? Como que tienes razón Tú tienes razón Yo también Tienes razón Como que ellos son muy felices Y se ponen de acuerdo En todo Jaja Virgen de mierda Chupapija Jejejeje Jejeje 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 A ver Lo de virgen Pregúntaselo a tu mamá Y lo de chupapija Tu mamá Lo hace muy bien No tengo amigos Estoy muy solo En serio Tengo que leer Todo eso Es mucho ¿No? Es como que mucho Es como que Un párrafo grandote Esto es triste Killers Y es una problemática Youtuber Un porcentaje muy alto Un 20% De los comentarios De este video Es de este tipo ¡Spam! Hola ¿Qué tal? ¿Por qué no veis El contenido de mi canal? Voy a ver Ok Vamos a ver El contenido De Furgasiero Vamos a ver Que tan Vamos a ver Si vale la pena El spam Ok Tenemos Videos De hace 4 meses Ok Este es el El canal El canal de Forgasiero Muy bonito Muy bonito tu canal Me suscribo Y le doy Dislike Maldito Mi canal No es un ¿Por qué hacen Spam en mi canal? ¿Por qué? ¿Por qué? Dislike Y quito suscripción Minuto 5-3 Ojo con esto Porque No me medí aquí ¿Eh? Aquí no me medí Y Lo siento Hay veces Que uno está Pensando en otras cosas Y se le salen Groserías Tan graves Como este Insultos Tan graves Hacia la persona De Vegeta Que bueno Que no haya visto Esto Vegeta Porque Hasta con denuncia Salía Tal vez acababa En la cárcel No sé Qué es lo que podía Haber pasado Pero vean Minuto 5-3 Él se encargó Pues de poner El minuto Y todo Le dice Maldito A Vegeta Ok Ok Perdóname Perdóname Es que en serio Vegeta No era mi intención Y luego acá El otro Me pone esto Ok Eso Eso para que vea Si es un insulto Más grave Además en el minuto 5-40 Le dice Muere Vegeta Ok Este señor Tiene problemas Problemas con Saber que es un insulto ¿No? O sea En serio Si eso te molestó Si a eso le llaman Groserías Si a eso le llaman Insultos No sé ¿Cómo se le pueda Llamar a lo tuyo? No sé Bueno Quiles Aquí está muy divertido Porque bueno Muchos pensarían Que no Que no lo vio Ningún famoso Hasta ahorita No sé si lo vio Vegeta Pero alguien Sí que lo vio Aquí podemos ver Que el Rubius Comentó el video Y no solamente Lo comentó Le pareció Pues gracioso Yo quiero Pues ser Rubius Ya saben Entonces Etiquetó De la Vegeta Así es que Es muy probable Que si lo haya visto No me sirve Si me lo pones En inglés Por favor No no Te odio matador Bloqueado del canal Oh no Me ha bloqueado del canal No puede ser No puede ser Yo era muy fan de él Veía sus videos siempre No Me bloqueo del canal Oh no Ahora que voy a hacer Con mi vida Total Había un comentario Super hater Un comentario En plan Ah te voy a matar Eres un tonto Bla 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 Da muchas groserías Insultando mi persona Lo que sea Cosas así Que acostumbra Un hater Que acostumbra Un fanboy Y un hater Entonces Me pone esos insultos Y estuvo bien chido Porque después de un tiempo Pues yo le pongo Que Ah no Yo sarcasticamente No obviamente sabía Que era un niño Que era el hijo No no sé Que otra persona Habría sido Pero no En mi mente Yo no me cabía Que fuera en verdad Una mujer La que estuviera comentando eso Y resulta que sí Obviamente No era Era el niño Con su cuenta Que me había puesto eso Pero yo le puse Sarcasticamente Eh Que te pasa Eres tan Ya eres tan mayor Y diciendo De esta manera Insultando de esta manera Eh Ya no me acuerdo exactamente Como le puse Pero le puse algo así Y total Al final Después de un tiempo Me volvió a contestar A la mamá Eh El mensaje privado Diciéndome Oye Este por favor Me harías el favor De poder borrar Este comentario Porque quien sabe que Porque yo no lo publiqué Fue mi hijo Y bien bari Estuve bien chido Le saqué captura Y todo Y lo subí creo que a Facebook Pero ya No lo encontré Se perdió el comentario Lo estuve buscando mucho tiempo Pero ya llevo mucho tiempo Grabando Así es que Pues dije Se los platico Y ya está Estuvo bien Bien épico Porque fue algo Bien tonto Yo creo que al final Pues la misma persona Terminó encontrando Como borrar el comentario Y ya no lo encontré Pero si Este Me pidió de favor Que borrara el comentario Y todo Porque su chamaquito Había estado haciendo Pues travesurillas No sé cómo le fue Pero yo creo que una nalgada De una nalgada No se salvó Por andar de groserito No se